Y siguen imparables, la agrupación musical San Andrés de Yapa, San Miguel, Cajamarca Con Perú Andino Producciones, símbolo de calidad Así bailamos, así gozamos Para los corazones enamorados La neblina está saliendo, parece que va a llover La neblina está saliendo, parece que va a llover El encuentro con mi amada seguro tiene que ser El encuentro con mi amada seguro tiene que ser Ella ya me está llamando, ya suena mi celular Ella ya me está llamando, ya suena mi celular Debe estar muy apurada porque se va a mojar Debe estar muy apurada porque se va a mojar Y con esta hermosa canción nos vamos Por San Marcos, Cajabamba y todo el hermoso valle con de Bamba A bailar, a bailar, a gozar, a gozar Que me habrás hecho mujer para quererte así Que me habrás hecho mujer para quererte así No puedo vivir sin ti desde que te conocí No puedo vivir sin ti desde que te conocí Eres todo para mi, la razón de mi existir Eres todo para mi, la razón de mi existir Si no me das tu cariño mejor prefiero morir Si no me das tu cariño mejor prefiero morir Desde que te conocí no puedo vivir sin ti Cada día te amo más, no te dejaré jamás Desde que te conocí no puedo vivir sin ti Cada día te amo más, no te dejaré jamás Desde que te conocí no puedo vivir sin ti Cada día te amo más, no te dejaré jamás Desde que te conocí no puedo vivir sin ti Cada día te amo más, no te dejaré jamás Se vueltecita Feliciano Romero Celis El Llorando Malca Mixon Llanos Los amigos de Comercial Lalo en Chepen Así Antonia Cabanillas